Fue pospuesta la fecha que habían elegido las organizaciones comunitarias para realizar un paro volgario en las comunidades Estanzuela, Aslor, Guisa y otras, en demandas de obras. Así lo expresó Raúl Monegro, vocero del Falpo, aquí en San Francisco de Macorís. Mira, las comunidades en lucha de la parte este, dígase Estanzuela, Guisa, Honduras, Aslor y Laguneta, en el día de ayer, en el viernes pasado, valoraron y analizaron y decidieron proponer la huelga para el día 16 y 17, fruto de que ellos no sabían que había elecciones de la ADP. Los profesores que viven en esa zona solicitaron y como esas comunidades son sensatas y son prudentes y no quieren interferir en ningún proceso de lucha ni eleccionario de ningún sector de este pueblo ni de este país, decidieron posponerla. Entendemos que la ADP va a hacer varias elecciones, o entendieron, y por eso la pospusieron. Pero sigue firme el proceso de lucha y este miércoles 19, a partir de las 7 de la noche, habrá una mechonada en todas esas comunidades, partiendo desde Guisa frente al Play. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.